Bienvenidos al canal de SemaAndroid En el día de hoy te enseñaré a construir un robot dibujante En este caso el robot Dalí Dalí tiene la propiedad de crear círculos como lo hacía su padre, el gran pintor español Como pueden ver el resultado de su función Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales En cuanto a componentes electrónicos vamos a necesitar de un interruptor Un motor Un conector de baterías Dos baterías AA Y dos cables de colores distintos Para hacer la forma de tu robot vas a necesitar de la punta de una botella plástica Cinta de mascarada La base para sostener los componentes electrónicos Que sería una lámina de plástico o en este caso una lámina de cartón Vas a necesitar de un destornillador Y materiales para decorar En este caso vamos a utilizar anilina que es el colorante para el porcelán y crón blanco Y poder obtener un resultado como este Listo Recuerda que también es importante aprender un poco acerca de los componentes básicos de tu robot Componentes electrónicos Componentes electrónicos En este caso vamos a representar al motor Un interruptor Con una circunferencia Con una circunferencia La letra M en el interior Y dos recuadros en los costados Necesitar de un interruptor Que lo identificaremos de esta forma Recuerda que el interruptor Es el que permite el paso de energía En el caso de tu robot Si lo quieres encender o apagar Y la batería O el conector de batería Que lo representaremos de esta forma Un polo negativo Y un polo positivo ¿Por qué es importante el plano electrónico en la construcción de tu robot? Pues será como el mapa Para que tu sigas cada uno de los pasos en la elaboración de tu robot Mira, este es el plano electrónico de nuestro robot Mira, este es el plano electrónico de nuestro robot Tenemos un motor El motor está conectado a una batería Uno de los cables está conectado a la batería Otro de los cables está conectado al interruptor Ahora vamos con el paso a paso Si es necesario Si es necesario puedes pausar el video en la construcción de tu robot Para iniciar Vamos a tomar uno de los cables De los dos cables que te pedí que fuesen sueltos Y lo conectaremos a uno de los agujeros que tiene el motor Ahora Ahora con el otro cable que se encuentra suelto Haremos lo mismo Recuerda Recuerda que debe quedar así Ajustarlo bien Haciéndole 10 vueltas Ahora Vamos a tomar el conector de batería Osea que Cuando lo compras en la ferretería Ven así el conector de batería Así que vamos a tomar El cable positivo Que es el cable rojo Y lo conectaremos a cualquiera de los dos cables Listo El resultado debe ser el siguiente Cable rojo Un cable negro Conectado al motor Ahora No haremos lo mismo Con estos cables Si no Vamos a tomar En este caso El interruptor Y haremos Que pase Este cablecito Que esta aca Junto con este cablecito Que esta aca Entonces Vamos a tomar Nuestro destornillador Esta va a hacer el secreto Al presionar el interruptor Debe funcionar tu motor Para que te des cuenta De que si funciona Le he puesto un trozo de cinta Para que te des cuenta De que el plano electrónico Si funciona Puedes comparar El conector de batería El interruptor Y el motor Este va a ser tu guía Para poder desarrollar tu propio rojo Listo Bueno Ahora Lo que haremos Es ensamblar Nuestro dispositivo Es la base De cartón O la base Plástica Lo que haremos Es hacer el mismo procedimiento Pero con el conector de batería Y ahora Lo que vamos a hacer Es que Para que No estén Molestando Estos cables Los vamos a Encintar Todos Al Los Hay Carón El Coloc Bueno, pero como va a rayar nuestro robot, necesitamos hacer un orificio en este costado Si el motor estaba en esta punta, vamos a hacer el orificio en el otro costado Bueno, en esta parte, antes de llegar a poner la tapa, completar tu robot, recuerda decorarlo a tu modo En este caso yo lo decoro de esta forma Puedes emplear porcelanicron, éperas, plastilina e incluso foaming u otro tipo de material Recuerda que la decoración va por tu propia cuenta Puedes ser libre a la manera de crear tu robot Puedes inventarte el diseño más loco y autos que creas Un superhéroe, un personaje que te guste Inclusive las mismas series animadas puedes hacerlas Recuerda que eres libre de hacerlo Y lo más importante, recuerda que aprender nunca fue tan divertido Gracias 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 Gracias